Vamos ganando, y vamos ganando porque dentro de nuestro corazón tenemos la esencia de la unidad. Nuestra bandera es unidad, unidad y unidad. Todas las diferencias las podemos resolver. Porque en nuestra esencia unitaria, el derecho y la libertad de expresión son los primeros. Porque la libertad de expresión se hace realidad a través de la comunicación comunitaria y alternativa. Y vamos ganando porque hace 24 horas, compañeros Jan y Lara, cuando se hizo el anuncio de este plantón, de la ratificación de que íbamos a estar aquí, mis amigas y mis amigos, de inmediato llegaron tres acciones. Una primera comunicación que llegó a la LIDEPAD, a ETV, diciendo que la culpa no es de LIDEPAD. Tamaño mentira y falsedad. La responsabilidad número uno del cumplimiento de la política pública en cuanto al plan de desarrollo radica en cabeza de Laura, la directora de LIDEPAD. ¿Qué cosa tan diferente? ¿Qué desprezo a los comunales, a los indígenas, a las mujeres y a la juventud que hace LIDEPAD? ¿Qué desprezo tan inmenso a la comunicación comunitaria? La ola de terror que viven los empleados dentro de LIDEPAD. Nadie puede hablar y el que medio disienta lo despiden, como pasó con el compañero Padilla, aquí presente, que tiene su medio comunitario. Y claro, varios compañeros caen en la trampa de pensar que es una simple pelea burocrática y que con eso de la cartica de LIDEPAD, ETV, se resolvió el problema. Falso, no se resolvió el problema. Y ya les diré por qué. Y segundo lugar, de inmediato, sale el comunicado de una agencia intermediaria APC sobre una supuesta rueda de prensa pública a la cual intenté ingresar, a la cual intentaron ingresar varios medios, pero era más bien una reunión de Manguala entre la extrema derecha que se mueve allá en ETV con la gente de APC que intermedia y que asalta a medios comunitarios imponiéndoles condiciones de descuento y comisiones ilegales. Claro, mire compañero William lo que sucede entonces para que veamos qué es lo que pasa en nuestro entorno, compañeras y compañeros, a ver si me lo voy a expresar como debe ser el tema. Si se cumple la política pública del 33%, si se cumple la política pública de las cuotas de pautaje, del valor de las tarifas, pues eso está establecido en un lineamiento de política pública de la mesa distrital del 22 de diciembre del 2011 que declaró proscrita a las agencias intermediarias comisionistas. Obviamente, salvo las organizaciones solidarias hechas y realizadas con la convergencia de los mismos medios como sucede con la agencia techotiva. Pero otra cosa es que cojan un medio comunitario a un medio pobre o a un medio que no conoce de contabilidad y de una pauta de 2.070.000 la entreguen 400.000 pesos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y qué pena decirles, pero por primera vez en la historia entablaré una acción penal contra el representante de APC, el señor Padilla, por decir falsedades en mi nombre. Y segundo lugar, segundo lugar, lo que corresponde, mis amigas y amigos, a las amenazas de los medios comunitarios. Y en eso sí quiero ser claro, compañeros de la agencia techotiva. En el año 1999, cuando luchamos la carta política y logramos introducir los artículos de las frecuencias del espectro electromagnético como territorio, allí no había interés personal y es un artículo constitucional que logramos gracias a la lucha nuestra. Cuando con Liliana Flores, ¿qué se me hizo Liliana? Hicimos los plantones contra el ministro Molano e hicimos los plantones contra el uribismo, contra el santismo para evitar la liquidación de la televisión comunitaria. Allí no habían posturas individuales ni particulares. Cuando hemos dado estas luchas decidiendo toda serie de amenazas, porque yo estoy amenazado también por el paramilitarismo y quizás pocos han tenido la importunia que nos hayan cargado, torturado, golpeado a los paramilitares como lo he sido yo. Pero yo no le he hecho la culpa a nadie de ustedes, ni hago con elegirlos quizás como lo hizo la agencia techotiva. Lo lamento, compañeros, no es cierto. Las amenazas contra Nelson Armesto por los rastrojos tienen que ver con las denuncias de corrupción. Las amenazas contra los compañeros de la Fundación Tutelar del equipo de trabajo de Edilson Julián tienen que ver con la reivindicación de la comunicación comunitaria. No nos fustiguemos entre nosotros, que prevalezca el espíritu unitario, el amor y el cariño a nuestras luchas. Compañeros, yo nunca les he pedido un solo peso y una sola comisión y a cientos de ustedes les he ayudado. Sin un solo peso, en los tiempos de mi despido he salido adelante. Pero se dijo a los medios comunitarios, a cada uno de sus correos, que yo me tumbé 1.800 millones de pesos en ETV. ¿Lo leyeron? ¿Lo leyeron? Sí. Totalmente falso, compañeros. A mí me despidieron entre el año 1997 hasta el año 2009. ¿Cuántos años son? O sea, me despidieron hace 17 años. Y les gané en cortes internacionales en la OIT. Les gané en corte interamericana. Les gané en la corte constitucional. Les gané a Mocos, Peñalosa y Privatizadores Neoliberales. Muchos de los cuales están alzados aquí en estos mandos medios de la Alcaldía Mayor. Les gané a ellos en los tribunales y sindicales que miran los temas de los fueros sindicales y les gané también en los juzgados laborales. Y obviamente, mis amigas y mis amigos, el costo laboral de los abogados se paga a cuotalitis. Y esa cuotalitis fue de 240 millones de pesos que cobraron los abogados. Mucho mayor que un auxilio de solidaridad de menos de un millón de pesos al mes durante más de 14 años. Esa lucha sin par me llevó a que hoy sí tengo un derecho de pensión. Y discúlpeme que me haya detenido en esto, pero era preciso y necesario hacerlo. El fiscal de Sintrateléfonos se va a pronunciar con una declaración escrita sobre este tema manifestando que todo lo que se dice allí es falso e incluso de la inscripción.